Uh, baby, no me llames que yo estoy ocupado de olvidarme a tu madre Yo decidí que esta noche se sale, no tomé mucho money, no quiero ni llame Ya no soy un niño, soy tu becochito, el malojo yo me mando mal a quito Ya no soy un niño, soy tu becochito, pero yo no veo que tiene nada listo Ya no soy un niño, soy tu becochito, el malojo yo me mando mal a quito Quero lo que sea, queso Eso 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 Ok, ok, ahora sí, yo quiero saber el siguiente chicos, si no saben la compañera Si no vengan por acá, si no vengan por acá, vengan por acá, no importa Venga, vengan los tres, vengan los dos Aquí nos vamos a practicar, así que Grabe esto porque eso nunca lo voy a ver, ok Así que a ver, ¿cuál es el primer paso? Chicos, ahí, eso, el otro lado que viene, atrás, atrás, a un lado, la oreja y la cadera, la cadera, ok Ahora sí, nuevamente, vamos a hacerlo, ahora uno, epa, y Dale, dale, eso, grabenos, vamos Y la palma arriba, y la palma arriba, vamos, dale Y que viva los cumpleaños Por favor, un abullo para los cumpleaños, por favor, un abullo, un abullo, un abullo, un abullo Ok, vamos a hacer unas fotitos Ok, vamos a hacer unas fotitos, por favor, un abullo, un abullo, un abullo, un abullo, un abullo